y estamos aquí con un vídeo como es como un vídeo para como para un pase a una serie perdón es que el micrófono se está moviendo que usa audífonos para capturar el audio ok que hoy no lo estoy usando pongo colocó el hdme bueno no es el hdme sino que es como un usb un cable y con este micrófono ok y pues esta vez déjenme les digo por qué estamos aquí y es para entrar a un vídeo que nos ha entrado en una serie que se llama su plan ok mis yo tengo varias razones primera porque van a estar varios youtubers pequeños y unos grandes ok para grabar con ellos así de por decir unos gameplays por skype yo que sé ok y por esa es mi primera razón y pues para conocer a más youtubers en esta plataforma que es youtube no porque siempre es bueno tener amigos en este caso yo quiero utilizar amigos para entrar esta serie no 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 es para colarme porque tengan más subs que yo los subes los de menos pero o sea esto yo creo que lo hicieron como para conocer a más gente ok creo no no estoy muy seguro pero ya viene un vídeo atrás ok y pues también mi segunda razón es para pues tener contenido no porque como pueden ver estoy un poquito inactivo el último vídeo es hace dos días y pero si soy activo ya estoy subiendo a tope porque estaba en activo por la memoria ahora tengo mucha memoria ok ya ya tengo la de 35 36 no 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 sé y pues por eso no por eso no yo no les traería yo no les traigo contenido seguido yo un otro que día si un gameplay no pero no muy seguido por decir también porque en internet va lento o fatal ok y este bueno bueno como les iba comentando que era como este youtube lo hicieron para ganar dinero no por decir hay mucho joven ahorita que está subiendo dinero y a ellos le pagan para sus estudios o yo que sé para qué lo utilizan no pero sí o sea está genial también conoces amigos de españa de chile yo ahorita actualmente tengo amigos de todo el mundo ok bueno no todo el mundo verdad yo soy de estados unidos texas pero me en chihuahua me resido ok pues yo nací allá y yo me resido en méxico en este bello país ok pero si esa es mi única bueno no tengo varias también la otra de ellas es para ya dije la de para traerles contenido para conocer a más ok la siguiente es también para vecino para conocer a más para grabar acá chido allá con ellos no hablar un poquito por skype y grabar unos vídeos juntos para no es el tema para crecer ok porque yo por mí solo puedo crecer pero es como para hacer más amistades ok unos de ustedes yo ahorita mismo tengo muchas amistades pero si esa es la razón por la cual yo quiero entrar ok y si eso estuvo un poquito inactivo por esa desgracia de del internet ok ahorita actualmente voy a contratar un nuevo internet y nada este esto es este vídeo lo hago para entrar a su plant ok atento a su blanco frente a su plant ok compañero y espero que este youtuber que lo está haciendo de cuatrocientos y cachos suscriptores que yo soy su porque espero que a mí me escoja para eso denle like a este para traerle subla próximamente ok y nada también yo sí sé editarlos esto o sea en veces traigo con muy baja calidad y otras veces alta ok o sea en veces estoy piratita y estas son mis razones para entrar a su plant ok espero que me tome a mí como una opción ok para entrar a su plant ok para entrar a su plant y nada como les iba comentando denle like a este vídeo si quieres que entre a su plant yo ok si quieres que entre a su plant dale like a este vídeo y nada hasta aquí el vídeo del día de hoy espero que te haya gustado espero que lo esté viendo youtube que lo está haciendo y y adiós y adiós y adiós